Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal una vez más. El día de hoy vamos a preparar unos ricos payares con asado de pollo. Así que vamos con los ingredientes. Medio kilo de payares. Los payares tienen que remojarlos durante 8 horas. 5 presas de pollo, 3 cebollas picadas en cuadradito, pimienta a gusto, comino a gusto, 3 cucharadas de ají colorado o ají panca, 2 cucharadas de ajos molido, media cucharadita de orégano, sal a gusto, 2 cucharadas de vinagre y 1 cucharada de sillao. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestras presas de pollo. Lo primero que haremos es agregar las 3 cucharadas de ají panca o ají colorado. También agregaremos pimienta, un poco de comino, 2 cucharadas de vinagre, 1 cucharada de sillao, 1 cucharada de ají molido, y 1 cucharada de sal. Como siempre les digo que la sal es a gusto. Ahora con nuestras manos mezclaremos muy bien todas las presas de pollo para que se impregnen los condimentos. Y para que así nos quede más delicioso nuestro asado de pollo. Ya sazonado nuestro pollo, dejaremos marinar durante 2 horas. Mientras va marinándose el pollo, enseguida vamos a preparar nuestros payares. Vamos a hacer el adrezo. Como verán acá tengo una olla. Enseguida agrego un poco de aceite. Dejamos calentar el aceite. Ya caliente el aceite, agregaré una cebolla picada en cuadraditos. Dejamos sofreír de 2 a 3 minutos hasta que cambie de color la cebolla. Como verán nuestras cebollas ya cambiaron de color. Enseguida agregamos una cucharada de ajo molido. Dejamos dorar de 2 a 3 minutos. Y ya dorada la cebolla, enseguida agregamos un poquito de pimienta. Un poquito de comino. Y media cucharadita de orégano. Ahora movemos para que se mezclen los ingredientes. Ya listo el adrezo, enseguida agregaremos los payares. Ya están previamente lavadas y remojadas durante 8 horas. Y enseguida agregamos agua, cantidad necesaria. Vamos a cubrir todos los payares. También agregamos sal. Como siempre les digo, la sal es a gusto, amigos. Y ahora dejamos cocinar de 30 a 40 minutos. Pero si ustedes ven que falta cocinar los payares, le agrega un poquito más de agua. Tapamos y regresamos. Mientras va cocinando nuestros payares, enseguida vamos a preparar el asado. Como verán acá tengo una olla. Enseguida agregamos un poco de aceite. Dejamos calentar el aceite. Ya calentado el aceite, ahora agregamos las cebollas, las 3 cebollas picadas. También podrían ser ralladas o licuadas. Dejamos sofreír durante 5 minutos. Vamos a mover. Nuestra cebolla ya está. Como verán la cebolla ha cambiado de color. Enseguida agregaremos las presas de pollo ya sazonadas. Enseguida agregamos un poquito de agua acá en la taza donde hemos sazonado el pollo. Ahora vamos a mover bien. Ahora dejamos cocinar durante 30 minutos. Tienen que tenerlo a fuego medio amigos. Miren que rico se ve. Si ven que falta agua, le agrega un poquito de agua. Yo le voy a poner un poquito de agua. Más o menos a nivel del pollo. Pasaron los 30 minutos de lo que hemos dejado cocinando el asado. Y miren que rico se ve. Ahora vamos a servir. Bueno amigos, pasaron los 40 minutos de lo que hemos dejado cocinando los payares. Y ya está. Ahora apagamos el fuego y servimos. Miren como nos ha quedado. Está riquísimo. Bueno amigos, así nos ha quedado nuestros ricos payares con asado de pollo. Como ustedes han visto, es una receta muy fácil de preparar y sobre todo es muy nutritivo. Así que espero que les guste y preparen. Si les ha gustado, no olviden de dejar sus deditos hacia arriba. Suscribirse. Y compartir con sus amigos, sus familias y por las redes sociales. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Besitos para toda la gente que me sigue día a día.